Teleamazonas presenta las noticias locales en 24 horas con María Isabel Carminiani y Helen Quiñones. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Los saludamos en este miércoles 29 de junio de 2022. Nos arrancamos esta jornada informativa con algunas novedades, entre ellas que la Asamblea Nacional no obtuvo los votos necesarios para destituir al presidente de la República. Así que les invitamos a seguir en nuestra sintonía, enseguida les contamos. Helen, ¿cómo estás? ¿Qué tal Isa? Amigos, buenos días, bienvenidos. Hoy se cumplen 17 días del paro nacional y la situación es la misma en el país una vez que el gobierno suspendió ayer el diálogo con la Conaye. Lamentablemente se siguen registrando hechos violentos. Por ejemplo, la noche de ayer hubo enfrentamientos en Calderón. En breve les vamos a contar detalles de esta situación. Realmente, Helen, no se entiende el nivel de violencia que se vive en el país. Incluso sabemos que los manifestantes quemaron dos UPCs de lo que se han pronunciado hasta el momento las autoridades. Tenemos un equipo en el sector. Ya en breve les vamos a contar lo que ocurre en esta zona. Pero también, mientras esto pasa, también se mantiene el desabastecimiento, por ejemplo, de varios productos, así como de gas, de uso doméstico, de combustible, insumos médicos. Y a esto se suman, sin duda, las pérdidas económicas que dejan hasta el momento estas dos semanas de manifestaciones que ya superan los 500 millones de dólares. Y que día a día las pérdidas se siguen sumando, ¿no? Sigue generando más pérdidas. Incluso la situación es crítica para algunos sectores. Hemos aquí, a través de los noticieros, les hemos mostrado, por ejemplo, la situación de Cotopaxi. Varias áreas también agrícolas, avícolas, están completamente afectadas. Y la situación de Cuenca, que también nos preocupa a todos, ¿no? El día de ayer, escuchamos, la directora de un hospital mencionaba que todas las áreas críticas prácticamente están mucho peor. Hay muchas cirugías que se han suspendido justamente porque faltan muchos insumos, porque no han podido llegar hasta la capital, Azuaya. Así que esperamos que en las próximas horas la situación, el panorama en el país pueda ir mejorando porque hay unos sectores que han sido más afectados. Y esto pese a que se dijo que se iban a permitir, obviamente, el paso de productos de primera necesidad, de medicinas. Así que la situación es realmente complicada, pero también tenemos a esta hora nuestros equipos desplegados en diferentes puntos de la ciudad y del país para informarnos lo que ocurre. Así que esté muy pendiente de esta información. Y ahora vamos a iniciar aquí con las noticias contándoles justamente que la Asamblea Nacional no pudo destituir al presidente de la República. La resolución propuesta por el correísmo alcanzó solo 80 votos de los 92 mínimos necesarios. Sobre las 23 horas 30 de este martes, con los 137 asambleístas presentes de manera virtual, luego de tres días de sesión con más de 24 horas de debate, la intención del correísmo de destituir al presidente Guillermo Lazo por grave crisis política y conmoción interna no se consiguió. El bloque oficialista Van, el PSC y la Izquierda Democrática, que sumaron finalmente 48 negativos y 9 abstenciones, aseguraron que no votarían por la destitución. Con este pronunciamiento, la Asamblea no podrá volver a invocar el artículo 130, numeral 2, pues la Constitución establece que se lo hará una sola vez en el periodo presidencial. Tenemos 80 votos afirmativos, 48 votos negativos, 0 votos en blanco y 9 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción presentada por el asambleista Fernando Cedeño Rivadeneira, luego de la reconsideración de la votación del señor presidente. De no ser destituido, le pido al presidente de la República, le convoco nuevamente a que de manera inmediata coordinemos el que el gobierno se siente en esa mesa de diálogo y en esa mesa de diálogo se solucione la paz del país. Y justamente sobre este tema, el presidente de la República, Guillermo Lazo, a través de su cuenta en Twitter, señaló que se defendió la democracia y ahora hay que recuperar la paz. Además, señaló que pese a los intentos golpistas, prevaleció la institucionalidad del país y ratificó que mientras tanto seguirá trabajando por el Ecuador. Seis de la mañana en Punto. Ahora queremos contarles justamente sobre estos hechos vandálicos que se registraron la noche de ayer en el sector de Calderón. Dos unidades de policía comunitaria de esta zona fueron encendidas y destruidas por manifestantes que se enfrentaron con la Policía Nacional la noche de este martes. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, rechazó los actos violentos que se generan y también, obviamente, generan inseguridad. En la ciudadanía, de igual forma, la Policía Nacional desmintió la presunta muerte de un menor durante las manifestaciones en esta zona. Y precisamente para conocer cuál es la situación a esta hora, vamos hasta el sector de Calderón. Paul Coello está en este punto. Paul, te damos el paso. Por favor, muéstranos el panorama, cómo amaneció la zona hoy después de estos enfrentamientos. Para Isabel, Helen, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Pues la zona acá en Calderón está aparentemente tranquila. Hay acceso vehicular de ambos lados. Solo vimos un pequeño cierre en el ingreso a Llano Chico, pero están circulando con total normalidad los carros. No hay focos de manifestación en esta zona. Sí, en San Miguel del Común, donde hay un cierre. Pero sí, como manifestaban ustedes, quiero mostrarles cómo se encuentra la OPC, que ayer fue incendiada y violentada precisamente por los comuneros, entendemos, de San Miguel del Común. A eso de las nueve de la noche aproximadamente, recibieron la alerta los policías de que estaban justamente ingresando hacia la OPC de acá, del puente de Calderón. Estamos ubicados en pleno puente de Calderón, donde ingresaron y de inmediato empezaron a lanzar piedras, a destruir. Vean cómo se encuentran en estos momentos todos los vidrios de acá, de este OPC. Están rotos totalmente, está incendiado. Vean ustedes, vamos a intentar ingresar justamente para mostrarles los muebles que estaban acá. Acá se encuentran destruidos, de lo que conocemos no es la única OPC que se incendió, que se violentó el día de ayer en este sector en Calderón. También hay otras dos ubicadas por este mismo sector que también fueron violentadas, que también entendemos fueron incendiadas. Pero vean, esta es la situación que se registró, como les indicamos, el día de ayer a eso de las nueve de la noche que recibieron la alerta la Policía Nacional, que de inmediato vino para acá, vamos Manuel, si me acompañas por acá, de inmediato se trasladó para acá y dispersaron evidentemente a los manifestantes que se encontraban acá. Fuieron dispersados y en la comuna de San Miguel, más abajo de Calderón, donde, como les manifestamos, se encuentran estos manifestantes. La policía intervino para poder habilitar el paso y dispersar justamente porque su intención era también destruir otros espacios. Hasta los baños fueron destruidos, vean, o sea, ingresaron hasta el interior. Muchas de estas OPC saben estar cerradas con candados, han roto hasta los baños de acá del OPC. Está totalmente destruida, vean ustedes en imágenes. No estamos mintiendo, la situación es bastante compleja. Ingresaron al interior, destruyeron prácticamente todos los muebles, se llevaron también de lo que conocemos. Y esta es la situación, lamentable, lamentable que esto ocurra en pleno proceso de diálogo, Marisabel, Helen. Y como les indicamos, no es la única OPC de lo que conocemos, que ayer se violentó, que ayer se incendió. Hay otras dos por este sector, nos manifestaban las autoridades, que estamos desde muy temprano, que hay otras dos, vamos para afuera, que hay otras dos unidades policiales que también fueron incendiadas y que también fueron violentadas. Nosotros permaneceremos acá, recién acabamos de llegar, estamos recopilando más información, pero esta es la situación que se vive, como les indicamos, intentaron violentar otras entidades públicas también que se encuentran acá en este sector, en el sector de Calderón. Vamos a ingresar a la parte de arriba. Todo, todo, absolutamente todo del OPC han logrado destruir, han logrado violentar. Estos son los cuartos, justamente, Manuel, si me acompañas, donde pernoctaban los policías. Ingresaron de igual forma acá, lo destruyeron prácticamente los cuartos. La policía, entendemos que el día de hoy se pronunciará sobre estos hechos. Y según nos manifestaba el comandante de acá, de Calderón, los habitantes de San Miguel del Común no son indígenas, no son de grupos indígenas, sino que manejan y trabajan bajo su ideología. Entonces, por eso siempre hay problemas en este sector, en esta zona, que lamentablemente hasta el momento no ha sido controlada. No se han registrado ayer, por ejemplo, focos de manifestaciones en la capital. El único foco de manifestación violento que se registró el día de ayer y que se ha registrado durante estos últimos días, que no han parado, es acá en el sector de San Miguel del Común, en Calderón. Lamentable, reiteramos lo que ha sucedido el día de ayer. Los daños son mucho más fuertes de lo que hemos podido evidenciar en los videos que se publicaron en redes sociales. Permaneceremos acá. Vamos a ver si es que llegan las autoridades para que nos cuenten más detalles. Marisabel, Helen, regreso a Estudios. Amigos, buenos días. Gracias, Paul, por esta información. Y como ya lo decíamos, no se entiende el nivel de violencia con el que actúan los manifestantes. Uno de los pedidos principales en los diferentes barrios de la capital es que se habiliten las UPCs. Piden seguridad, pero se actúa de esta manera. Ya hemos visto la preocupación ciudadana que se tiene en torno a la inseguridad que se vive en Quito. Y no es justo que arremetan contra estas instalaciones de la Policía Nacional. Realmente cuesta mucho dinero volverlas a habilitar. Y afortunadamente, luego de estos enfrentamientos, digo, no hubo muertes que lamentar. Ayer se decía que había dos fallecidos, incluso menor de edad, lo que ha sido ya desmentido por las autoridades. Porque fueron muy violentas, justamente, estas acciones en el sector norte de la capital. Pero las autoridades ya se pronunciaron al respecto. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, justamente en su cuenta en Twitter, dijo, otro estallido que culparán a infiltrados. Mientras en la Asamblea se niega el pedido de destitución al presidente Guillermo Lazo, dos UPCs de la Policía Nacional fueron quemadas en Calderón. No se entiende la irracionalidad y la falta de razonabilidad en la protesta. Ecuador necesita paz. Y justamente también acciones violentas, por ejemplo, se registraron en Cuenca. Las protestas se tomaron violentas, como les decíamos, la noche de este martes en la ciudad de Cuenca. Un grupo de manifestantes arremetió contra la propiedad privada. Bueno, lo que generó también en este sector la intervención policial debido a estos enfrentamientos que se registraron en las inmediaciones de la Universidad de Cuenca y duraron varias horas. Fue al término de las protestas del día 16 que se generaron actos de violencia en la avenida 12 de Abril y Solano. Policías y manifestantes se enfrentaron. Hubo gases lacrimógenos. De parte de los manifestantes, piedras y voladores. Dos policías resultaron golpeados. Es un elemento de la Policía Nacional. En tanto, un paramédico que prestaba a su contingente resultó herido al explotar un elemento explosivo. Él fue trasladado en una ambulancia del Ministerio de Salud Pública a una casa de salud. El detonante de los enfrentamientos fue los daños generados por un grupo de manifestantes a los ventanales de una institución financiera del sector y la agresión a algunos vehículos que circulaban por el lugar. De esta manera, terminó una nueva jornada de protestas en Cuenca. Iván Rodríguez, 24 horas. Seis de la mañana con ocho minutos. El Ministerio del Interior ha recopilado más de un centenar de videos y fotografías que evidencian el nivel de violencia de algunos manifestantes durante las movilizaciones. Este material alimentaría a las casi 300 investigaciones que al momento realiza la Fiscalía. Policías, militares agredidos. Otros gravemente heridos y retenidos. Daño a bienes públicos y privados. Esta secuencia de fotos y videos es una recopilación del Ministerio del Interior de lo que han sido violentos días de movilizaciones. La mayoría de ellos captados en videos aficionados, otros pertenecientes al registro de la Policía Nacional. Algunos fragmentos evidencia la organización de los manifestantes. Tal y como ocurrió en octubre de 2019, formaban barricadas, trincheras, avanzaban organizados. Se repartían funciones entre quienes debían levantar los escudos para defender y quienes estaban listos para atacar. Durante los días de movilizaciones se requisaron incluso armas letales como escopetas. Cotopaxi, Pichincha, Chimborazo, Azuay. Fueron las provincias en las que se registraron estos hechos. El saldo, más de 200 policías heridos, una veintena retenidos y más de 4.000 alteraciones al orden público. Son las cifras y las evidencias que serían puestas en conocimiento de la Fiscalía por parte del Ministerio del Interior tras días de violenta protesta. Días que no terminan en los que se suman hechos que desconciertan, como estas fotografías y videos de hombres armados que dicen sumarse a la resistencia. En Morona, Santiago. Carlos Acoto, 24 horas. Seis de la mañana con diez minutos y a esta hora nos trasladamos al Centro Histórico de Quito para conocer cuál es el ambiente en estos momentos en el día 17 del Paro Nacional. En el lugar está nuestra compañera Estefanny Paz y a esta hora nos muestra el panorama. Estefi, buenos días. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Bueno, a esta hora contarles que el Centro Histórico de Quito, específicamente la Plaza de la Independencia, que es en donde nos encontramos en este momento, está bastante tranquilo. No hemos podido observar mayor presencia ni de miembros de la Policía Nacional, tampoco de las Fuerzas Armadas. Hace pocos segundos acaban de empezar a salir algunos uniformados ya de las Fuerzas Armadas para iniciar su formación. Este saludo que hacen a diario también previo al inicio de actividades. Sin embargo, es bastante evidente la reducción significativa de personal que está aquí desplegado en los distintos puntos de seguridad. Esto, a pesar de que aquí en el Centro Histórico de Quito se mantienen aún estos 30 puntos establecidos como parte de este cerco de seguridad, tanto alrededor del Palacio de Carondelet, como en las zonas aledañas a esta, la Plaza de la Independencia. El día de ayer hubo una sesión del Comité de Seguridad aquí, en el Palacio de Carondelet. Se espera que el día de hoy ocurra lo propio con la participación de varias autoridades de gobierno, entre ellos el ministro Patricio Carrillo, también el ministro del Interior Francisco Jiménez. Además, escuchemos también parte de lo que dijo el primer mandatario el día de ayer durante la cadena nacional. Durante la madrugada de este martes 28 de junio, un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en Sushufindi fue atacado por 100 violentos. Producto de este repudiable hecho, falleció el sargento de nuestras Fuerzas Armadas, José Chimarro. Además, cayeron heridos 12 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, varios de ellos de gravedad. Fueron cobardemente atacados con armas de fuego y lanzas. En Azuay se ha impedido el paso de un convoy que transporta oxígeno para los enfermos graves en los hospitales de la provincia. Estamos a horas de que mueran personas por falta de oxígeno. El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero, pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa, quien solo defiende sus intereses políticos y no lo de sus bases. A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder. Vamos a trabajar por ustedes con soluciones efectivas. No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén. Mientras no existan las garantías necesarias, no se puede continuar con el proceso de diálogo. Solo cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador que busquen verdaderas soluciones y estén abiertos a un diálogo real y franco, regresaremos a la mesa de diálogo. Hago un llamado a la unidad nacional, a todos los ecuatorianos, profesionales, empresarios, maestros, transportistas, para que unidos hagamos frente a esta violencia que pretende radicarse en el Ecuador. Tenemos que defender la democracia. Dios bendiga al Ecuador. Todos estos días se han mantenido las reuniones del Gabinete de Seguridad alrededor de las 10 de la mañana, así que nosotros estaremos muy pendientes ante cualquier pronunciamiento por parte de las autoridades de gobierno, tanto a propósito de los hechos ocurridos en las últimas horas, no solo en la Asamblea Nacional, sino también en distintos puntos de la capital, especialmente en el norte de Quito. Esta es la información que les tenemos hasta este momento, cuando son exactamente las 6 de la mañana con 14 minutos. Regreso con ustedes, compañeras de estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buen día también para ti, Stephanie. Muchísimas gracias. Amigos, tras la decisión del presidente Guillermo Lazo de no conversar con el dirigente indígena, Leonidas Issa, el diálogo que estaba previsto para ayer quedó suspendido. Ahora Issa dice que están dispuestos a esperar que el gobierno se vuelva a sentar en la mesa para conversar. La cita estaba pactada para las 9 de la mañana. Los dirigentes indígenas llegaron antes de esa hora a las instalaciones del Liceo Matovelle, ubicado junto a la iglesia de la Basílica del Voto Nacional, pero el pequeño espacio que habían dejado para los delegados del gobierno permaneció vacío. Luego de más de tres horas de espera, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien lidera la mesa de diálogo, explicó la ausencia del Ejecutivo. Se han comunicado conmigo y me han indicado que están realizando un análisis en el Palacio del Gobierno respecto fundamentalmente de la tragedia que se ha suscitado el día de ayer, en horas de la noche o en horas de la madrugada de hoy, en el Oriente Ecuatoriano respecto del fallecimiento de un hermano militar. Incluso Saquicela se comprometió a hablar con los delegados del gobierno para retomar las conversaciones a las dos de la tarde, pero eso no ocurrió. Con tensión recibieron en ese sitio la negativa del presidente Guillermo Lazo de continuar en la mesa de negociaciones junto al presidente de la Conalle, Leonidas Issa. Por más de tres horas, Issa se mantuvo reunido con los dirigentes, pero allí se evidenció una división, pues los líderes de organizaciones como la FENOCIN y la FEINE permanecían en lugares distintos. Ingresaron a la sala de reuniones cada uno por separado y allí Issa finalmente se pronunció, pidió al presidente que no lo deslegitime y contrario a otros de sus discursos, clamó para conseguir un aire de paz. El diálogo no puede ser una imposición ni de un lado ni de otro lado, sin ningún condicionamiento, pero para aquello necesitamos que se baje de tono de parte a parte. Señor presidente, usted ha dicho que no dialogará con Leonidas Issa. Está muy complejo y muy alejado de la realidad pretender que al quitar una voz de un dirigente esto va a funcionar. También pidió a la conferencia episcopal que interceda e incluso hizo un llamado al Papa Francisco para solucionar la crisis y pidió a las bases actuar con prudencia y respeto. Permitamos, garanticemos lo que está desabasteciendo en las ciudades. Por ello, me hemos pedido en las diferentes comunidades, de manera solidaria, traslademos a las ciudades que también nos han acogido con su buen corazón, no lo que sobra, sino la abundancia de su corazón y han compartido aquí en la ciudad de Quito. Así también permitamos el paso del gas de uso doméstico, emergencias, en salud. Finalmente dijo que permanecerán en el mismo lugar a la espera de que el gobierno dé una respuesta, pues ahora sostiene que la única salida es el diálogo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y hay opiniones divididas frente a la postura del gobierno de romper el diálogo con Leonidas Issa. Algunos analistas creen que el gobierno debe mantener su postura firme y otros consideran que esto es un retroceso. Y coinciden al sostener que el país está cansado de esta situación. No me extiendo mucho. Tienen criterios totalmente distintos. Tienen muchos motivos para ser reconocidos. Para el periodista Jorge Ortiz, ya hacía falta escuchar al presidente Guillermo Lazo con la firmeza con la que rompió el diálogo. Debe haber venido hace varios días esa posición de firmeza y debe ahora mantenerse. Para él es un avance. El desconocer la legitimidad del señor Issa es un avance que creo que podría llevarle al gobierno al fin, después de demasiados días de encontrar una solución al problema. En el otro extremo están los pensamientos de Teodoro Bustamante. Para él, hemos retrocedido. Sí, me parece que es claro que se ha retrocedido. Y yo creo que es necesario repensar formas de negociación, de diálogo. Considera que esta disputa se ha vuelto muy personalista al poner a Guillermo Lazo de un lado y a Leonidas Issa del otro. Ambos grupos se olvidan que el país está en medio. Ellos no son todo el Ecuador. Y me parece que es necesario otros actores que digan, bueno, nosotros, esto es nuestro país y nosotros también tenemos algo que decir en esto. Y es un país lleno de ecuatorianos que ya están cansados, dice Bustamante. ¿Quién no está cansado? En esto es en lo único en lo que coinciden. Las manifestaciones deben terminar. Para Ortiz, esa debió ser la primera condición del gobierno antes de negociar. Mientras no abandonen los lugares tomados, no debería haber diálogo. Para él, de estos 16 días de manifestaciones, el gobierno sale totalmente debilitado. Los llamados al diálogo han sido tan insistentes que han llegado a ser suplicantes. El momento que los ecuatorianos sentimos que nuestro gobierno no es capaz de mantener nuestro país bajo su control. El gobierno se queda débil. Yo creo que el presidente Lazo hoy está varios puntos por detrás de lo que estaba hace tres semanas. Lógicas de guerra llevan generalmente a un desgaste de las dos partes que causan mucho daño y muchas veces llevan a supuestas victorias que terminan siendo pírricas o terminan siendo derrotas para quien supuestamente ganó. Mientras para Bustamante la salida no es la confrontación, para Ortiz la firmeza por parte del gobierno es necesaria. Y aunque en las formas no coinciden, en el fondo sí. Al decir que el gobierno se equivoca si cree que el paro, que parece debilitado, va a morir solo a las manifestaciones, se las detendrá con decisiones. Dayana Monroy, 24 horas. Nos trasladamos en este momento hasta las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador, lugar donde se encuentra nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez. Juan Miguel, te damos el paso. Coméntanos, por favor, cuál es el ambiente que se vive a esta hora en este sector. ¿Hay paso vehicular? Cuéntanos. ¿Qué tal, Isa? Helen, amigos televidentes. Muy buenos días. Por contarles que antes, minutos antes, yo estaba en las inmediaciones de la Basílica del Voto Nacional y ahí no podíamos registrar, no había mayor novedad y es por eso que nos hemos trasladado hasta acá, hasta las inmediaciones de la Universidad Central del Ecuador. Nosotros nos encontramos justamente en el puente peatonal que cruza la Avenida América y a esta hora de la mañana nosotros podemos registrar que hay poco tránsito vehicular en este sector. Por contarles que estos contenedores de basura que ustedes van a ver justamente en imágenes han sido movidos de su lugar, pues ellos estaban en las aceras y han sido movidos hasta la calle para impedir el tránsito vehicular. No obstante, un carril nada más está habilitado y a quien corresponda, pues de las autoridades, por favor, para que ayuden poniendo en su lugar y que pueda haber normal tránsito en este sector. También por contarles que no se registra mayor novedad en cuanto a manifestantes acá en la universidad, en las inmediaciones, en los extranjeros de la Universidad Central del Ecuador. Está en completa calma este lugar. Por favor, si nos acompañas de este lado, por favor, Pablito, para mostrar a la ciudadanía siendo las 6 y 21 de la mañana, no hay presencia de manifestantes. No obstante, tempranas horas de la mañana la agencia metropolitana de tránsito señalaba que estaba cerrada una parte de esta vía, pero nosotros podemos ver y verificar. A esta hora que está totalmente habilitado el tránsito, claro, hay un poquito de motículos de tierra que hay sobre la avenida América ya para cruzar a la Pérez Guerrero, pero eso no está obstaculizando, no está impidiendo que circulen los vehículos por este lugar. Inclusive, pudimos ver que una unidad del Metrobús pasó por este lugar sin ningún problema. Y hablando precisamente del transporte, quería manifestarle que desde la empresa de pasajeros señalan que la operación municipal, llámese Ecovía y Trolebus, está operando con total normalidad a esta hora desde la estación de Guamaní hasta Capulí, desde la río Coca hasta el playón de la Marín, desde Quitumbe hasta el playón de la Marín, eso en la Ecovía, pero también recalcan que está suspendida la parada de la Casa de la Cultura, la parada de Eugenio Espejo y la parada Simón Bolívar. El Trolebus sin ningún problema, operando desde el recreo hasta Labrador y desde Quitumbe hasta Recreo. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana desde acá, desde las inmediaciones de la Universidad Central. Como les reitero, no hay mayor novedad a esta hora. Seis de la mañana con 25 minutos. Seguimos recorriendo la capital para mostrarles cuál es la situación que se presenta a esta hora. Y en este momento, en el sur de la urbe, tenemos a nuestra compañera Natalie Jiménez para que nos pueda decir si es que hay cierres viales, Nati, por esta zona. Buen día adelante. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenos días. Exactamente, yo me encuentro en la curva de Santa Rosa y les informo que todo el paso está habilitado en lo que es la avenida Simón Bolívar para llegar acá al sur de la capital. Lo que encontramos a un kilómetro de aquí más o menos fue un pequeño cierre. Al parecer, el día de ayer quemaron un árbol, pero la vía está habilitada. Quedan los restos del árbol, pero la vía está totalmente habilitada. No hay la presencia de manifestantes. Lo que sí podemos ver son los restos de lo que fueron los cierres la semana pasada. Recordemos que este fue uno de los puntos más conflictivos porque aquí cerraron la vía un gremio de transporte pesado que no estaba junto a las demandas de la Conaye. Ellos hacían sus propias demandas, pero este fue uno de los puntos conflictivos. Nosotros recorrimos toda la Simón Bolívar y está totalmente habilitada. Por este lado, también, si es que me ayuda a mi camarógrafo, hemos encontrado este tipo de restos de lo que han sido los cierres, un poco de árboles quemados, los restos de llantas, pero en general está totalmente habilitada la vía. Nosotros vamos a continuar el recorrido por el sur de Quito para informarles cómo continúan otras vías. En este caso, la avenida Simón Bolívar para llegar al sur de Quito está totalmente habilitada y no hay la presencia de manifestantes. Es la información que les tenemos. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Nati, por darnos esta información en esta zona. Vamos a continuar con más y les contamos ahora que al menos 30 tipos de delitos ocurridos en el marco de las protestas son investigados por la Fiscalía. A escala nacional hay 209 causas abiertas. En los 16 días que lleve el país paralizado, la Fiscalía General del Estado ha abierto 290 procesos por delitos que se habrían cometido en el marco de las protestas, de los que 261 están en investigación previa y 29 han pasado ya a la etapa de instrucción fiscal. Los hechos se han registrado principalmente en las provincias de Pichincha donde se han aperturado 54 causas y en Pastaza donde hay 41 procesos iniciados. La provincia que sigue es Chimborazo con 31 casos. Luego está con Topaxi con 27, Azuay con 25 y Orellana con 23. Procesos abiertos por delitos perpetrados en el contexto de las movilizaciones que comenzaron el 13 de junio pasado. En la larga lista resaltan también Imbabura con 15 causas, Guayas con 13 y Loja y Zamora Chinchipe con 10 denuncias formalizadas. En cuanto al tipo de delito de los 290 procesos aperturados, 106 son por paralización de un servicio público, 35 por daños al bien ajeno, 25 por ataque o resistencia y otros 25 por robo. Incluso por tenencia y porte de armas durante las manifestaciones hay 18 investigaciones y por secuestro otras 14. Por lesiones hay 9 y por intimidación 8. La Fiscalía también indaga el cometimiento de otros delitos como terrorismo, sabotaje, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y hasta asociación ilícita. En total, 30 tipos de delitos que se habrían cometido en las movilizaciones calificadas como pacíficas por sus actores. Luisa María Heredia, 24 horas. De a poco llegan a Quito los camiones con los diferentes productos para abastecer a los mercados de la capital. Solo en el mercado de San Roque ingresaron 32 camiones de la madrugada de este martes. Así lucen las instalaciones del mercado de San Roque. A diferencia de la última semana, ahora ya hay presencia de camiones que están abasteciendo de alimentos a ese importante mercado del centro de Quito. 32 camiones llegaron hoy a San Roque, eso es bueno. Estamos abasteciéndonos los 32 camiones significa que el mercado ya está abastecido por lo menos en un 80%. El 80% de abastecimiento para el mercado de San Roque significa un 70, 60% para el resto de mercados. El mercado mayorista, el cual distribuye productos a mercados más pequeños del sur de Quito, también fue abastecido. El mercado mayorista está trabajando hoy al 100%, sabemos que llegaron aproximadamente 200 camiones del día de hoy. Eso significa que hay el abastecimiento necesario para Quito. Pero si hablamos de precios, hay productos que aún están caros como la zanahoria y el tomate. No obstante, otros como la cebolla blanca ya registran disminución en su valor. ¿Cuánto? La cebolla valía antes 8 dólares el guango, ahora vale 2 dólares el guango. Ya bajó más las tres veces más de lo que subió. Sí se ve un poquito que ha bajado, poquito. ¿Qué producto, por ejemplo, ha bajado de precio? La cebolla. Desde la intendencia de policía de Pichincha señalan que se realizarán controles para evitar la especulación. Hemos recorrido hoy en la mañana a partir de las 2 de la mañana verificando que los camiones estén abasteciendo de productos al mercado de San Roque. en ese sentido ya estamos realizando también en conjunto con la Defensoría del Pueblo los operativos para que tratar de que no exista especulación por parte de las personas que van a comercializar. Además, el intendente añade que según el artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal sanciona con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días a las personas que sin autorización legal incrementen los valores de los productos sujetos a precio oficial. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Ahora les contamos que las donaciones de sangre disminuyeron en un 70% durante las últimas dos semanas debido a las manifestaciones. Según la Cruz Roja hay un desabastecimiento de plaquetas pero la demanda aumentó en un 20%. La Cruz Roja ecuatoriana reporta un alarmante descenso de donación de sangre. De acuerdo a la institución el flujo de voluntarios para donar disminuyó en un 70%. La causa serían las manifestaciones que han paralizado el país durante más de dos semanas. Ahorita nosotros tenemos una gran necesidad de que las personas nos ayuden donando sangre y en especial estamos solicitando plaquetas. El gerente del Hemocentro Nacional de la Cruz Roja ecuatoriana Aníbal Gavivia señala que los cierres viales impiden que los donantes se trasladen hacia sus centros sin embargo asegura que a pesar de esta disminución la demanda aumentó en un 20%. Sobre todo desde la semana anterior cuando las protestas se pusieron más violentas con el número de heridos es una necesidad. Además el funcionario reitera que la paralización de vías también dificulta el traslado de pintas y plaquetas de sangre hacia otras provincias. Hemos tenido muchos problemas en Imbabura también para entregar en Ambato en Chimborazo entre otras provincias y nos ha tocado pues trabajar con bomberos con policía y enviar por medio de helicópteros en el oriente por ejemplo en Pastaza que fue uno de los disturbios más grandes para ir a tener todo el tema de herido hemos enviado la sangre a través de avionetas. Esta institución hace un llamado a las personas para que acudan a los centros de la Cruz Roja las personas que llegan hasta este lugar coinciden en que es un acto de solidaridad. Una donación que yo haga puedo salvar hasta seis vidas un acto en que todos lo podemos hacer no necesitan mucho esfuerzo solo la voluntad en que nosotros queremos ayudar a los demás. El proceso no toma más de 20 minutos y algunos de los requisitos son pesar más de 50 kilos estar en buen estado de salud entre otros. Haber desayunado o almorzado no haberse sometido a ninguna cirugía o procedimiento quirúrgico en los últimos seis meses con referente a las vacunas si se pusieron la vacuna contra el COVID hubiera pasado siete días. En la página web de la Cruz Roja usted puede verificar el punto de donación más cercano. En Quito Natalia Jiménez 24 horas. Transportistas de buses urbanos en Quito denuncian agresiones a sus unidades durante la mañana y tarde de este martes. Aseguran que a más de las pérdidas ocasionadas por el paro el arreglo de sus unidades será un duro golpe para su economía. Escenas como esta se repiten en toda la ciudad aseguran los transportistas urbanos en Quito. Tenemos decenas de buses rotos los parabrisas rotos ventanales de los costados no es una manifestación pacífica sino es una agresión violenta que han realizado los señores indígenas o infiltrados como quieran ellos llamarlos. El presidente de las operadoras de transporte urbano de Quito Jorge Llanes señala que incluso los pasajeros sufrieron lesiones por culpa de los manifestantes. Y lo que es más grave las esquirlas de los vidrios lastimosamente fueron a los rostros de los usuarios que por ventaja fueron medidas leves y tuvieron que retirarse porque comprendieron que no fue problema de los conductores sino fue agresiones que recibieron. Llanes señala que las pérdidas en este sector por los 16 días de paro son cuantiosas. Cada bus deja de trabajar y solamente para cubrir los costos de operación necesita 120 dólares al día por combustible por concepto de pago de personal por 3200 buses que existen esa es la pérdida que nosotros mantenemos. Incluso advierte que esta cifra aumentaría si se suman los daños a sus vehículos a causa de las agresiones. No pueden volver a circular porque los parabrisas hay que mandar a confeccionar y cada parabrisa se demora en su confección en su construcción aproximadamente seis días laborables. Esta no es la primera vez que manifestantes agreden las unidades de transporte en Quito. En el 2019 ya se registraron varios incidentes. en redes sociales circulan videos en donde se observa a manifestantes promoviendo que destruyan las llantas y que se impida la circulación de vehículos para abastecer a Quito con alimentos. Los carros que están cargados mejor eso ponchen las llantas no se hagan en machachos también vayan a hacer saqueo porque de machachos están entrando el producto. Respetamos las posiciones de ellos y así como nosotros somos respetuosos de las decisiones acertadas o desacertadas que tomen ellos también están en la obligación de respetar las decisiones de cualquier otra sociedad y que estas otras sociedades son millones de ecuatorianos que estamos reclamando la paz para poder volver a trabajar. En Quito Pablo Guerra Báez 24 horas. El municipio de Quito a través de su cuenta en Twitter informó que hasta el 27 de junio la agencia metropolitana de tránsito levantó 177 procesos sancionatorios a taxistas y también a otros transportistas por la paralización del servicio. El zoológico de Guayabamba presenta un desabastecimiento de alimentos para los más de 500 animales que alberga tras más de dos semanas de manifestaciones. Durante estos días el centro no abrió sus puertas por lo que tampoco generó ingresos. Son cerca de 500 animalitos los que habitan en el zoológico de Guayabamba ubicado en el norte de Quito. Existe preocupación por parte de las autoridades por la falta de alimentos que se registra en este lugar. El cierre de vías impide la llegada de camiones con alimentos para estos animales. A esta problemática se suma que existe escasez de algunos productos que son consumidos por las especies que habitan en el zoológico. El paro ha significado para nosotros una complicación en la logística. Las vías de acceso hasta Guayabamba han sido bloqueadas por la protesta. Lo mismo ocurre con los insumos médicos lo que ha obligado al personal veterinario del zoológico a suspender intervenciones quirúrgicas en varios animales. Teníamos programado para esta semana una intervención con uno de los jaguares. Teníamos también programado el cuidado de los bebés, de los neonatos a los que llamamos nosotros. Los cierres viales también han dificultado el traslado de personal hasta las instalaciones. Usubamba, Guayabamba son zonas neurálgicas en la protesta. Parte de nuestro equipo vive en estas zonas, parte del equipo vive en Quito. Hemos hecho campamento de refugio para la gente que no tenga que estarse moviendo. Desde que iniciaron las movilizaciones el zoológico se vio obligado a cerrar sus puertas por lo que no han generado ingresos en más de dos semanas. Apenas el paro termine abriremos las puertas para que venga la familia. Las autoridades de este centro recuerdan las grandes pérdidas económicas que sufrieron durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, señalan que en la actualidad la reactivación es una deuda pendiente. Por ello, habilitaron un correo electrónico como enlace para receptar donaciones. Pueden escribir a vheredia arroba quitosu punto org y de esta manera ayudar para que el zoológico siga funcionando. En Quito, Natalia Jiménez, 24 horas. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos a continuación que esta madrugada llegó el convoy humanitario que transportaba oxígeno para los hospitales de Cuenca. La distribución fue inmediata considerando la situación crítica de las casas de salud. Llegó la madrugada de este miércoles cerca de la 1 y 30 de la mañana. Es el convoy que transportaba oxígeno medicinal para los hospitales de Cuenca. Cinco camiones con tanques de oxígeno y tres bombonas lograron superar los bloqueos de la vía Girón-Pasaje que desde hace 17 días está cerrada por las protestas. Nosotros como institución hemos podido dialogar con las personas y hemos pasado tranquilamente. ¿Cuánto tiempo se hicieron de viaje? Bueno, salimos del día de hoy a las 4 de la tarde. Si no estoy mal, a las 1 y media de la mañana estamos llegando a la ciudad de Cuenca. La situación era crítica en los hospitales por la falta de este elemento. En el José Carrasco del IES había oxígeno solo hasta las 2 de la mañana de hoy, mientras que en el regional Vicente Corral había hasta el mediodía. Por ello, la entrega fue inmediata. Es vital, hay muchas personas que dependen de esto. Me comunicaron del hospital José Carrasco de la que tenían hasta las 2 y media de la mañana de oxígeno. Vamos a apresurar ya la entrega directa para las personas que más lo requieren. El corredor humanitario liderado por la Cruz Roja de la SUAY funcionó a la perfección. Es más, otras 15 bombonas de gas licuado de petróleo están en camino. Esta operación se la tenía planificada entre 12 a 15 horas de traslado por el peso que traen los trailers y también por la complejidad para evadir varios obstáculos que están sobre la vía. Sin duda, los tiempos de limpieza también son importantes de reconocer. La limpieza no es inmediata. Había entramos donde la cantidad o volumen de material era superior a otros y eso tomó su tiempo. Con este abastecimiento de gas espera que en el transcurso del día se comience con la distribución. En Buenque, Iván Rodríguez, 24 horas. Los bloqueos de las vías provocaron el desabastecimiento de combustible en Río Bamba. Cientos de vehículos, motocicletas y ciudadanos con canecas se encuentran haciendo fil en las gasolineras de diferentes sectores de la ciudad, pero transcurren las horas de espera y regresan tal como llegaron sin combustible. Este es el panorama que se vivió en una de las gasolineras de la ciudad de Río Bamba. Largas filas de vehículos, motocicletas y personas que portaban canecas o bidones para abastecerse de combustible luego de un comunicado emitido por el prefecto de la provincia ofreciendo abastecimiento según el número de placas por día. Con un máximo de cinco galones la estación que va a estar habilitada para este tipo de requerimientos a través de gestión va a ser la gasolinera mega estación. Pero lo que ocasionó fue malestar de los ciudadanos luego de varias horas de espera no poder adquirir el combustible. Y ahora no, no es todos estamos en un desorden, no nos venden gasolina y no sabemos qué va a pasar. Tres tarritos pequeños para llenar nuestro carro esto no es negocio es porque tenemos el carro parado sin gasolina. Se reunieron las autoridades de la ciudad junto con el representante de la iglesia católica para dar a conocer acciones que se ejecutan para el abastecimiento de alimentos a la ciudadanía. Centros de comercialización emergentes tanto urbanos como rurales entonces de una a otra forma se va dando una respuesta. Las carreteras continúan cerradas pero el gobernador manifiesta que en los próximos días podría haber el ingreso del gas doméstico a la provincia si se logra una apertura con los dirigentes indígenas. Comunicaremos a la ciudad de Río de Río Bamba y el resto de la provincia de Chimborazo para armar la logística y decir dónde están estos puntos de venta del gas. La solidaridad para los estudiantes politécnicos oriundos de otras provincias se hizo presente con ayuda de maestros y autoridades de la ciudad. Se entregó cerca de mil kits de alimentos pero también se prepararon 400 almuerzos que se brindaron el día viernes y sábado a nuestros estudiantes. En Río Bamba Mercedes Chávez 24 horas. Los sectores productivos exigen que se ponga fin al paro pues aseguran que tras 16 días de pérdidas económicas debido al bloqueo de las vías ya no pueden seguir operando ni garantizando las plazas de trabajo. Solo en el sector florícola se han perdido ya cerca de 11 mil empleos. Que tras 16 días de paro con movilizaciones y cierres de vías como sectores productivos simplemente ya no pueden más. Dice evidentemente afectada la directora de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos María Fernanda León. Porque nunca más se podrá recuperar todo lo que hemos perdido ya no más. El país necesita respirar necesita oxígeno. Si esto no para el país se para. El comercio ha perdido ya cerca de 100 millones de dólares. Exigimos que se ponga fin al paro y los desmanes que provocan pérdidas humanas y económicas. Pagaremos los ecuatorianos más trabajadores y pacíficos. Como los floricultores de Cayambe quienes ya se están quedando hasta sin clientes. El día de ayer hablé con un cliente y este cliente compraba el 100% de sus importaciones a Europa los hacía de Ecuador y él ya ha decidido mover un 40% hacia otros destinos hacia Colombia y Kenia. Entonces estamos perdiendo competitividad. Las pérdidas económicas para este sector suman 35 millones de dólares. Son alrededor de 2 millones y medio de dólares diarios los que se pierden por las cargas que no llegan al aeropuerto para seguir exportando flores y eso inevitablemente repercute en el empleo. Cuando inició la pandemia significaron 11 mil empleos al sector. En lo que va del paro en valores vamos a similar a esa pérdida. ¿Por qué? Porque ha habido empresas que van a tener un quiebre forzado y eso quiere decir desempleo. Si quiere el acceso a los alimentos está realmente garantizado. Hay consecuencias que incluso se sentirán a más largo plazo. Casi el 60% de la producción de avícola puede desaparecer en las próximas semanas y meses. Porque la falta de balanceado generará la contracción de la producción de carne y de pollo. Las aves están muriendo. Los huevos son desechados. El sector avícola ha perdido más de 30 millones en lo que va del paro. Los alimentos están siendo desperdiciados como que fueran cualquier cosa. A muchas personas, a muchos ecuatorianos les hace falta comida en su mesa. Ocurre también con la leche. Son aproximadamente 4 millones de litros los que por día se pierden lo que significa unos 30 millones menos y la reducción de las ventas en un 85%. El daño de una paralización es irreversible. Lo que no se consume hoy ya no se lo consume mañana. Luisa Mariere, día 24 horas. En Tulcán se realizó la denominada Marcha por la Paz y el Trabajo. Comerciantes, funcionarios públicos, privados y la ciudadanía en general se sumaron a esta convocatoria. con banderas, globos y prendas de vestir blanca se sumaron a esta convocatoria ciudadana los niños, jóvenes y adultos para expresar su rechazo a los hechos de violencia registrados en el país a raíz de las protestas sociales. No estamos en contra de las manifestaciones, no estamos en contra del gobierno. De lo que estamos en contra nosotros es en la violencia que se ha desatado a través de estas manifestaciones. El pueblo está cansado de tanto terrorismo y queremos reactivar la situación económica después de dos años de pandemia. Debido al bloqueo de vías, las pérdidas económicas son cuantiosas y afectan a todos los ecuatorianos. Por ello, el mensaje de esta marcha en favor de la paz y el trabajo. Un mensaje que venimos llevándolo desde el fondo de nuestro corazón. Nosotros somos carchenses, gente que nos gusta trabajar, producir. Queremos mandar un mensaje de aquí, del Carchi, de que queremos el trabajo, queremos la paz. Si bien en la provincia no existe escasez de productos de primera necesidad, cada vez es más complicado abastecer a los mercados y bodegas para su comercialización a la ciudadanía. Por el momento, no todavía, pero si ya sigue otra semana ya nos desabastecemos. Algunos productos ya han estado llegando porque dicen que están llegando por trochas, pero sí, todavía tenemos. Con resguardo policial y militar llegan plataformas con gas y combustible a los diferentes cantones, pero su distribución es limitada y con racionamientos para cubrir la mayor demanda posible. Estamos brindando el apoyo en seguridad a los diferentes convoys que están saliendo y que están ingresando a la provincia, sea estos con tanqueros de combustible, tanqueros con gas para abastecer acá a las personas. La marcha recorrió las calles céntricas de Tulcán con mensajes de paz que nacen en la frontera norte para todos los ecuatorianos. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Seis de la mañana con 49 minutos. Vamos con otro tema y presten mucha atención porque las autoridades municipales ratifican que la revisión técnica vehicular 2022 sí va a iniciar en julio. A través de unidades móviles de la Agencia Metropolitana de Tránsito se espera lograr atender a todos los usuarios que necesiten este requisito para matricular sus vehículos. Las autoridades municipales de Quito ratificaron la revisión técnica vehicular para el mes de julio. Nosotros podríamos ya atender el 4 de julio empezando con la matriculación para los dígitos 1 y 2 livianos y motos así también como habilitación de centros de matriculación en las plataformas gubernamentales. Sin muchos detalles así lo aseguró la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito Silvana Vallejo en la sesión del Consejo Metropolitano de este último martes. Ofreciendo un servicio de calidad que pensamos que no es una opción sino es nuestra obligación y estamos dando cumplimiento a cabalidad con la normativa legal vigente haciendo en un tiempo récord. En cinco meses hemos hecho lo que en tres años no hicieron en administraciones anteriores. Según la funcionaria como una medida provisional el municipio activará sus líneas móviles para ofrecer este servicio en el plazo establecido pero no se informó las zonas donde serán ubicadas ni los horarios de atención. Así que hemos iniciado dos procesos un proceso de la operación de los patios de los centros de revisión técnica vehicular y el otro proceso el arrendamiento de líneas móviles para atender esta demanda insatisfecha. Según la concejala Andrea Hidalgo no existe detalles del proceso de revisión técnica vehicular. Estas líneas móviles dónde van a estar ubicadas cuáles van a ser los horarios de atención van a poder dar el servicio a vehículos livianos pesados se tiene un estudio un impacto de movilidad en los sectores donde se van a implementar estas líneas móviles es decir yo no veo con claridad que se pueda cumplir lo que se estableció en la recalendarización para dar la atención de la revisión técnica vehicular. Solicitamos una entrevista a la agencia metropolitana de tránsito para conocer más detalles de este proceso de la revisión técnica vehicular y estamos a la espera de una respuesta Helen Quiñones 24 horas. La ciudadanía está a la expectativa justamente de este tema la revisión técnica vehicular que durante estos meses anteriores fue suspendida en la capital ahora necesitan matricular sus vehículos pero sin embargo no tenemos la información necesaria y suficiente para trasladarle la ciudadanía por parte de la agencia metropolitana de tránsito hemos solicitado en varias ocasiones y hasta el momento no tenemos una respuesta. Bueno hay muchas preguntas muchas inquietudes que no tienen todavía una respuesta y ya estamos según las autoridades a pocos días de comenzar con la revisión vehicular y ya se debería conocer todo el plan cómo se va a ejecutar esta revisión realmente hemos como ya lo decías Helen estado atrás de la respuesta de las autoridades para conocer sin embargo no lo hemos podido hacer así que estamos pendientes de que las autoridades nos puedan dar toda la información obviamente para informar a los usuarios ya que como sabemos ha pasado muchísimo tiempo sin hacerse la revisión estamos a mitad de año y hay un montón de vehículos que necesitan hacer este trámite más de 500 mil vehículos aseguró justamente la agencia metropolitana de tránsito en la ciudad capital y ayer en una intervención escueta por parte de la directora de este organismo ante el consejo metropolitano no se dieron los detalles necesarios para que la ciudadanía conozca cómo va a realizar la revisión técnica vehicular para poder matricular su vehículo conozca 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 conozca